Hola Libra, hoy es jueves 7 de febrero de 2019 y has podido estar demasiado ocupada en tus asuntos y descuidando por lo tanto a quienes te aprecian y te quieren. Ponte en contacto con esas personas preciosas de tu vida porque en este ciclo planetario necesitas ese impulso cálido que brinda una legítima amistad. Hay cambios en tu entorno laboral que serán beneficiosos para ti y que prometen un aumento de dinero y mayor prestigio dentro de tu empresa. Estos deben ser días de evaluación personal para subsanar fallos cometidos en el pasado y prepararte para una nueva etapa cargada de buenas energías. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud mantén el clima de armonía y limpieza en el hogar puesto que tu signo está dependiendo directamente de los factores externos. En la medida en la que tengas todo limpio, organizado y en su lugar, te sentirás menos ansioso o ansiosa y con menos estrés, lo cual es básico para mantener una excelente salud no solo física sino también mental. En cuanto al trabajo tendrás un gran cúmulo de trabajo en estos días, por tanto, debes planificarte bien tu tiempo para que no te tome la noche sin haber resuelto todo lo que tenías en mente. No procrastines, o sea, no dejes todo para última hora. En cuanto a la economía, recuerda que debido al tránsito astral del planeta Urano surgen algunos retrasos o complicaciones, pero no olvides que obviamente todo en el universo es temporal, todo gira y todo evoluciona. Así que no te agobies si te falta algún dinero en el momento preciso o te sientes urgido o urgida a pagar algo y no encuentras cómo. Los recursos aparecerán en su debido momento, así que no te angusties. En cuanto al amor, atención Libra, surgen sorpresas agradables, pero que te impulsan a la acción inmediata en tu signo. Una fuente de energía interna te motivará a tomar una decisión que te pondrá finalmente frente a una situación definitiva para ti, o tú o la otra persona. Lo cierto es que este fin de semana que se aproxima te sorprenderá de una muy grata compañía. Si ya tienes pareja estable, aprovecha este día de extrema comunicación para aclarar esas pequeñas cositas que parece que os molestan o que no termináis de entenderos del todo bien, pero que en un poco de paciencia se podrán subsanar. Si estás soltero o soltera, durante estos días entrarás en una etapa de descubrimiento sentimental, pero no olvides, el verdadero amor nace desde el amor propio, desde quererte, desde saber que lo haces todo bien, desde saber y sentir que el amor se emana de ti, de dentro para afuera, y no esperando que sea otra persona de fuera quien cubra tu amor y por lo tanto tu carencia. A nivel energético, hoy tu energía es muy muy alta, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar es la cualidad intrínseca de tu signo librano que te permite proyectarte hacia el futuro, hacer planes, visionarios, visualizar, centrarte en las cosas que te gustan, proyectarte hacia el futuro, así que adelante, no pierdas el tiempo. En negativo, cuidado con las dudas e indecisiones que puedan causarte confusión. Y cuidado con dejar las cosas a medio hacer y no seguir un plan hasta el final. En cuanto a los estudiantes, hoy tienes un día maravilloso por delante. Hoy lo que es el asunto de la creatividad, incluso las tareas más mentales, como pueden ser cálculo, estudio de normas, de leyes, de protocolos específicos para alguna técnica o algo por el estilo. O sea, estudios que son más bien mentales, hoy los vas a desempeñar a la perfección. Así que aprovecha para estudiar aquellas cosas que en otros días parece que te cuestan un poquito más. Así que hoy es un excelente día para darle duro a esa situación. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de pistis. Hoy con pistis descubres un aliado dulce. Es como si pistis te diese lo que necesitas de una forma armoniosa y viceversa, porque tú también le complementas, por supuesto. En segundo lugar, con personas del signo de cáncer. Hoy con cáncer aprendes muchas cosas. Podéis hablar de situaciones nuevas, situaciones que no teníais en cuenta en el pasado. Digamos que puede ser un día muy, muy estimulante. Y en tercer lugar, con personas del signo de virgo. Hoy con los virguianos o virguianas tienes un día fascinante. Podéis planificar nuevos proyectos, por ejemplo, si es tu socio o tu socia comercial. Podéis hablar de nuevos proyectos si trabajas con alguien de este signo o incluso, si es tu pareja, hablar de futuro. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento puntual con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no, no pasa absolutamente nada. Sin más, disfruta de tu excelente día, Libra. ¡Hasta mañana!